...trabajo y... ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Hola, hola? Aquí estamos con un amigo que contamos en la Plaza Libertad, vamos a ver ¿Cuál es su nombre? Manuel Jesús Cortés y mi esposa ahí, que anda por ahí y quería saber si los pudieron ayudar ¿Verdad? Con el que sea agua dulce, pues, para poder salir adelante, no tenemos que vivir estamos pagando ahí en una habitación y diario, pues, son 6.50 y ahorita no damos dinero para pagar, estamos viendo cómo hacemos, pero está dura la habitación y yo quisiera que todos los que nos ven, pues, hay pidiendo una ayudita, ¿verdad? Y a mi esposa ir Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho, ¿cómo saludarla? Nos ayudaba con agüita y una... ¿Pener venta? Cualquier bendición para tener venta Bueno, bueno, vamos a subir este video, ¿verdad? Y ojalá, pues que exista alguien que nos pueda echar la mano ¿Verdad? Ok, vamos a dar el número telefónico Saludos, que le vayan bien Gracias, muy amables Gracias, que Dios los bendiga Gracias, gracias Yannet, que Dios te bendiga, Yannet, gracias Gracias, Yannet Gracias por ser tan amable ¿Puedes dar un saludo para el canal de Chato Gasparín? ¿Vlogs hablándolo hasta Los Ángeles de California? Bueno, un saludo para el Chato Gasparín y para todos sus seguidores, suscriptores que nos ven en este momento que Dios los bendiga de parte de William Coco Gracias, gracias Los esperamos por ahí, los esperamos ¿Vamos? Ayudando Sí, sí 70, 84, 87, 92 cualquier cosa 70, 84 92 87, 92 70, 74, 87, 92 77, 92 77, 92 Bueno, bueno, que Dios los bendiga Entonces, vamos, ojalá Ojalá, pues, también de que alguien pueda ayudarlo, ¿verdad? A través de uno de los videos Iris, lo que mucho gusto Iris 76, 77, 58, 60 cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿verdad? 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 ¿Seguro? Yo no sigo el canal de allá Ah, ok, ok, lo esperamos Un saludo de Salomón Mataniños El vendedor de panes Eso, Meru Este día ha sido muy alegre Muy contento Yo me siento muy feliz De ver que ellos hayan venido A visitar el Parque de Gastá Ha sido una alegría inmensa Gracias, gracias Muy amables Suscríbanse al canal de William Coco Gracias, gracias Es una gran persona Que les está incentivando Gracias, gracias Y allá los esperamos A ustedes también Cuando quieran llegar Para estarnos apoyando Mutuamente ¿Verdad? Dios los permite A bailar allá Está bien, bueno Que Dios los bendiga Y gracias, muy amables Teto, Dios te bendiga Teto, mi hermano Gracias, gracias Ya, lo único que quiero que nos diga Cómo te sentiste Cómo te sentiste Ah, muy felices Teto, gracias Por el recibimiento Estamos todos muy contentos Nos esperamos Esperamos volver muy pronto Primero Dios Y esperamos también Que tú visitas, Teto Ya llegaron varios Asunzonantes Y esperamos que nos visites Por ahí, ¿verdad? La próxima la llevo Pero de verdad Claro, así debe de ser La próxima la llevo Te llevo la próxima Bueno, lo dejamos Lo dejamos Así que Varios, varios temas Son varios Unos 15, 20 temas quizás Por ahí anda Ahí estaba tu hermano Sí, él es el dueño Sí, él es el dueño Y el Coco nuevo ya no es Cómo no Tengo cuatro hermanas Es el mismo Coco siempre Seguro Ahí estamos Bueno, Teto Que Dios los bendiga Entonces Saluda a todos los suscriptores De Teto Y siganlo apoyando por ahí Gracias, mi hermano William Coco Mi gente Apuérdeme a William Coco YouTube En Facebook Y en TikTok Gracias, gracias Que Dios los bendiga Mi hermano Gracias, gracias Cuídense Saluda a todos Dios los bendiga Nos vemos Bueno Espero que timbre De fraccionante Yo te traigo Este Chato No te lo vayan a ver Que aquí te sacan No te lo vayan a ver No te lo vayan a ver El agua El agua Ve que le llengan el agua El agua No te lo vayan No te lo vayan a ver Jej Sí Alguien Alguien Si O No 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 Vamos Ven Déjame Cuídense Sí Aquí está Cesarito, el ex menudo con ustedes ¿Cómo estamos Cesarito? Bien, bien, bien Disfrutando, ¿verdad Cesarito? Con todos los amigos de Sonsonate aquí en el Parque de Libertad ¡Qué bueno Cesarito! ¡Venera mucho! ¡Ahí tenemos al Brujo Mayor! ¡Vamos Ligia! ¡Eso! ¡Miren Ligia cómo se mueve! ¡Así mero Ligia! ¡Epa! ¡Ahí viene Ligia! ¡Ahí viene Ligia!